Algo extraño sucedió Todavía no entiendo cómo pasó Que de la nada termine en tus brazos Y no quiero soltarme Quiero que esta noche se pare el reloj Oh no Aún no sé cómo fue Cómo fue, no lo sé Pensé que era por un rato Pero me quedé Sin buscarte te encontré Te encontré Yeah, yeah Pensé que todo era un sueño Pero jamás desperté Oh Algo tienes que metiendo es loco contigo Lo que en ti veo en las demás no lo consigo Estoy solo pa' ti y por eso te digo Que si te das cuenta conmigo Precisamente así te imaginé Desde la primera vez que te probé Te llevo en mi mente Por más que repetimos Contigo nunca es suficiente Precisamente así te imaginé Desde la primera vez que te probé Te llevo en mi mente Por más que repetimos Contigo nunca es suficiente Aún no sé Aún no sé cómo fue Cómo fue No lo sé Pensé que era por un rato Pero me quedé Sin buscarte te encontré Te encontré Yeah, yeah Pensé que todo era un sueño Pero jamás desperté Pero jamás desperté Algo extraño sucedió Todavía no entiendo cómo pasó Que de la nada termine en tus brazos Y no quiero soltarme Quiero que esta noche separe el reloj Oh no Aún no sé cómo fue Cómo fue No lo sé Pensé que era por un rato Pero me quedé Sin buscarte te encontré Te encontré Yeah, yeah Pensé que todo era un sueño Pero jamás desperté Oh Pero dejen que va a ir It's on the wheezy one Yeah Maya Mikey Wood Electric Uh Uh Uh